El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó el cobro de gastos por la reproducción de los datos requeridos por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Así se lee en una publicación que figura en la parte legal del diario oficial de este jueves 29 de diciembre. Según el Acuerdo Ministerial 1299-2022, el costo de las fotocopias será de un quetzal por cada hoja a partir de las 11 hojas que puedan utilizarse en los documentos solicitados, mientras que el valor de cada disco compacto será de 15 quetzales. Este pago deberá realizarse en el banco autorizado por la referida cartera de gobierno con una boleta respectiva. Según Cultura y Deportes, durante el 2022 se recibieron 910 solicitudes de información. De esa cifra, 468 fueron de una misma persona, aunque no brindaron mayores detalles. La Ley de Acceso a la Información Pública se rige por el principio de gratuidad. Según el artículo 18 de la referida normativa, el proceso de consulta de la información que figura en las entidades públicas debe ser sencillo para que cualquier persona pueda acceder a ella y también debe ser gratuito.